Buenas bienvenidas al seminario ordinario de Leadiza en julio. En esta oportunidad, Juan Álvarez, del IANIGLA y CONICET, Bárbara Ida Johnson, también del IANIGLA, Clara Rubio, de Leadiza, Rodolfo Carrara, de Leadiza, y Sergio Roy, de Leadiza, nos van a presentar el proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Mendoza. Juan, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, nuestra idea de charla hoy rondaba en contarles el proceso de algunos puntos destacables entre el antiguo ordenamiento, el primer ordenamiento de bosque nativo, y esta actualización del año pasado, que se realizó el año pasado. Pasaron más de una década entre ese primer mapa obtenido y esta es esta segunda propuesta. Y lo interesante es que este proceso es un proceso que emana de la normativa, que rige cuáles deben ser, en este caso, las características a tener en cuenta para poder conservar, en el tiempo y en un plazo que comprenda justamente un uso sostenible del bosque, estas masas de bosques nativos que están en la provincia de Mendoza. vamos a ver que estas masas de bosques nativos tienen una importancia social. tiene una importancia bastante destacable en cuanto a todos los recursos que podemos obtener y también nos dan una idea de las distintas relaciones ecológicas que se dan en el bosque y los procesos que permiten que estos sistemas vegetales permanezcan en el tiempo asociados, por supuesto, al manejo de recursos. Manejo de recursos naturales, o sea que hay algunas poblaciones o algunos pobladores que necesitan justamente seguir obteniendo recursos del bosque y estos bosques deben seguir prestando servicios ecosistémicos fundamentales y entonces debemos regular ese manejo. O sea, debemos conocer, inventariar, poder desarrollar técnicas que nos permitan que estos mariscos sean sostenibles en el tiempo. Entonces, siempre vamos a estar, cuando hablamos de recursos naturales, recuerden que recursos, estamos diciendo que algunos bienes ambientales tienen una cierta utilidad definida para grupos humanos que viven, pobladores que viven en el lugar y también algunos usuarios que pueden visitar el bosque o que necesitan de esos insumos para desarrollarse, por ejemplo, en las ciudades. Eso históricamente ha pasado y va a seguir pasando, entonces por eso es importante esta interrogación y saber cómo se dan estas relaciones. Vamos a estar siempre charlando o digregando entre... Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Yendo entre la conservación del bosque, su aprovechamiento, y eso debería estar unido por conceptos de ordenamiento. O sea, debemos organizar los recursos y saber cómo los vamos a poder usar de forma sostenible. Eso es lo que se llama ordenación forestal sostenible. El ordenamiento alternativo tiene esa primera premisa y a nosotros, para poder lograr un manejo de conservación, vamos a estar siempre dando vuelta el manejo de recursos naturales y cómo se conserva, cómo podemos conservar eso. O sea, pensamos en hacer un inventario y a partir de ese inventario poder lograr ver cómo nosotros manejamos eso en algunos casos y en otros solamente hacemos conservación. Recuerden que el proyecto primero en el año 2007 contemplaba diferentes criterios de sustentabilidad relacionados con la superficie forestal, la vinculación entre comunidades naturales, vinculación con áreas protegidas que se integraran de forma regional, también la existencia de valores biológicos sobresalientes, ese aspecto es muy importante a destacar, lo vamos a ver, conectividad entre corregiones, cómo está el bosque, cuál es el estado de conservación, qué potencial forestal tiene, pensando sobre todo en masas boscosas, en lugares donde la madera es el principal recurso natural en ese lugar, pero en la zona de Mendoza, ese potencial forestal es importante porque justamente es el soporte, el sustento de esas relaciones que mostrábamos primero, de esas fotografías que veíamos. Potencial de sustentabilidad helícola, potencial de conservación de cuencas, son algunas de estas relaciones entre el bosque y su soporte ambiental más próximo y cómo se sostienen en el tiempo y un criterio, el criterio es el valor de las comunidades indígenas y campesinas también en ese primer, esa primera antigua ordenación, ordenamiento, perdón, tuvieron esos 10 aspectos centrales. Eso hizo que se tuvieran en cuenta algunos inventarios o saber cuántas hectáreas o cuántas superficies cubrían los bosques en los primeros datos relacionados en el año 2002, fíjense, desde hace más de 20 años, mostraban que para Mendoza no había ni bosque rojo, ni amarillo, ni verde, daban cero esos puntos, entonces, históricamente nosotros como institución de Mendoza de investigación y de todo el bagaje que había desde los primeros inicios de los años 70, las distintas parcelas forestales, los relevamientos que se hacían al campo, tuvimos ahí una contradicción muy fuerte y informamos a las autoridades presentes en ese momento en el gobierno de Mendoza para poder hacer una reclamación por esos cero dentro de los bosques más conservados de conservación media o de baja conservación que eran los bosques verdes. En ese momento, entonces, hubo ahí una discusión que nos permitió, en el primer ordenamiento, lograr que algunas extensiones de bosque nativo a partir de estos datos que nosotros teníamos y otros reglamentos que se hicieron en el momento, poder categorizar algunos sectores como categoría roja, categoría amarilla, categoría verde, que, les explico rápidamente, eso define, este tipo de color del bosque, define los posibles usos a los que se puede someter. La roja son lugares que son objeto de, justamente, uso por las comunidades originarias o poblaciones campesinas, de esos recursos del bosque, pero también puede ser objeto de investigación científica o alguna actividad que tenga poco impacto o bajo impacto. Por ejemplo, un uso turístico. En la categoría amarilla, ya hay, puede haber algún tipo de actividad relacionada con manejo sustentable, por ejemplo, extracción de leña, extracción de postes, uso ganadero del bosque, y en donde sí se permitiría un cambio de uso del suelo con un desarrollo de un proyecto sustentable en la zona verde. Entonces, en esa primera generación de OTDN, en el año 2010-2011, se generaron todos los ordenamientos a nivel provincial que definían un poco esa estructura a nivel nacional de cómo son los bosques nativos, el mapa general de bosques nativos. Para Mendoza, entonces, se llegaron a casi 2 millones de hectáreas, en ese momento, donde, fíjense que, la mayoría está en categoría amarilla, ese es el mapa del primer ordenamiento, después vamos a charlar un poco cómo quedó ese mapa en la actualidad, o cuál es la propuesta en la actualidad, pero también lo importante es que se incluyeron a esos 10 criterios un criterio más, que es el riesgo de certificación, que es muy importante, y que todas las provincias del árido argentino deberían contemplar. Algunas provincias, para sus ordenamientos nuevos, toman en cuenta esta característica, y el nodo del monte también aconseja que se tenga en cuenta ese riesgo de certificación como otro criterio más para sopesar justamente esa categorización del mapa. La particularidad, en este caso, en el último ordenamiento del año pasado, es que Mendoza agregó el criterio 12, que es de articulación con el ordenamiento territorial de Mendoza, y eso está como bastante interesante desde el manejo de los recursos naturales, porque se integran otras actividades a los bosques nativos. Entonces, vamos a ver que poder integrar el mapa de bosques, sus usos, pensando en bosques nativos, y las poblaciones que viven ahí, necesitan una vinculación con los ordenamientos de otras actividades económicas y productivas. Ahora bien, entre medio de los dos ordenamientos, el Consejo Federal del Ambiente genera una resolución que define, después del año 2010, de ese mapa primero que habíamos visto, define características que deben ser tenidas en cuenta para las actualizaciones nuevas. Y eso nos saca un poco de las primeras formas en que entendíamos nosotros el bosque y que podríamos categorizarlo en lo que hicimos en el 2010, porque definen alturas mínimas, tres metros, en el caso de Mendoza hubo una negociación para que fuera entre dos y medio y tres metros, una negociación que costó bastante en cuanto a los técnicos de Nación y los de la provincia, que hubiera un 20% de cobertura. sabemos que la cobertura de los bosques nativos de Mendoza va entre un 16%, un 12%, un 15%, hasta los 23%, o sea que la mayoría de los bosques nativos tienen una cierta cobertura arbórea, de una hectárea, espacialmente, pero estamos como en un límite muy bajo para... ya vamos a ver cómo se organizaron los mapas y otra cosa es que esa ocupación continua se debería dar en media hectárea. Entonces, tenemos complicaciones con esta nueva modalidad de cómo entendemos nosotros espacialmente el bosque porque estamos en bosques abiertos. Fíjense, acá hay varias imágenes que nos dicen que los sistemas naturales mendocinos, al norte, al sur y al centro, en muchos casos no contemplan esa continuidad, son muy heterogéneos los recursos tanto de agua como de nutrientes, en general definen que los sistemas se ubicen en forma heterogénea y que cumplan parcialmente y que no haya tantas masas boscosas en ese sentido donde espacialmente no cumplirían con esa resolución de cogemas que me olvidé de decir eso. A partir de todo eso, nosotros también teníamos como tres desafíos relacionados al primer ordenamiento. Uno, mejorar y completar el mapeo de bosques relacionado con estos aspectos. Otro, y también agregándole tecnología, ¿no? Otro, optimizar el análisis de los criterios de sustentabilidad que vimos que en algunos casos tenían mucho desarrollo y en otros o fueron nulos en el 2010 o tenían un poco de desarrollo y poca discusión entre los equipos técnicos que se dieron en ese momento. Y otro fue el mapeo participativo que ese tiene como un gran aporte hacia justamente qué opinan o qué piensan las comunidades del lugar con respecto a sus recursos naturales. Por supuesto que la visión es una metodología que ya vamos a charlar en un rato, pero puede haber otras valoraciones que se podrían seguir incluyendo en esto, que recuerden que es un mapa que se puede mejorar en ciclos. O sea, que yo puedo dentro de 4, 5, 6 años mejorar ese, por ejemplo, ese mapeo participativo. Entonces, para poder hacer frente a esos desafíos, lo primero es que se realizaron trabajos en comisiones con muchísima gente, muchos integrantes del IAISA, del Instituto, también de otros Institutos, de Anigla, como nosotros que pertenecemos a otros Institutos de CONICET, también bueno, también INCIUSA y entes provinciales, algunas organizaciones también de ONGs, por supuesto, bueno, lugares de las ahí está Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cudro, o sea, instituciones académicas que no eran, no participaron del primer ordenamiento, fueron divididas en diferentes comisiones. Una particularidad es que fíjense que la Comisión de Sustentabilidad Ambiental, que es la última, y la Comisión de Bosque Nativo y Diversidad son las que tienen más integrantes, porque lo que queríamos era justamente aumentar esa discusión, sobre todo en la parte de biodiversidad, en un momento, para poder, de toda esa información distinta, ver cómo se organizaban en esos criterios que antes no fueron tenidos en cuenta. Entonces, se inicia un proceso, ese proceso lo da inicio la autoridad de aplicación, el ALA, que era la dirección de recursos en ese momento, donde se convoca justamente a formar equipos para poder empezar esa, que se va a hacer una actualización nueva, eso, nosotros contábamos con un mapa preliminar de bosques, del mapa viejo, más algunas, algunas otras, apreciaciones que se hicieron en el medio hasta llegar al 2023, talleres y actividades territoriales se empezaron a desarrollar, lo vamos a contar, para poder hacer una caracterización de esos bosques y ir informando, perdón, en diferentes jornadas, talleres y trabajo técnico en mesas de discusión, cuál era el mapeo final para poder tener un reporte, un documento y un mapa para llevar a tratar a la legislatura, que es el estado en que se encuentra ahora todo este documento y todo este trabajo. Rápidamente, lo que se usó entonces como metodología, ya vamos a charlar particularmente de esas tres preguntas que nos hicimos al principio, fue hacer un mapeo participativo, encuestas en el territorio y también encuestas digitales, o sea, un trabajo en el campo y un trabajo en redes para poder organizar los datos en un mapa. También se tuvo en cuenta datos muy valiosos que son los planes de manejo que se dieron de conservación y de manejo de la diversión de recursos, información de mapeo a escala local por parte de los municipios, revisión y ajuste por expertos, que eso ya lo vamos a charlar, y también toda esa información integrada en o relacionada con esa ley de OTBN para poder identificar los ecosistemas por el cargo. Te dejo, Bárbara. Bueno, gracias Juan y gracias por la invitación. Entonces, en relación a Juan les comentaba que uno de los desafíos o de los objetivos que nos pusimos en la actualización era mejorar y completar el mapeo de bosques. Mejorar porque en el ordenamiento del 2010 el bosque había sido mapeado, o sea, el objetivo había sido mapear unidades funcionales de bosque, o sea, el bosque y otras coberturas asociadas que conforman ese ecosistema. Y el requisito a partir de la resolución de COFEMA era lograr identificar las superficies cubiertas por árboles, o sea, lo que era escriptamente árbol, bosque, cubierta de árboles. Y teníamos también que completar el mapeo porque en el 2010 no se habían mapeado los bosques de montaña. Entonces, les muestro una imagen, una fotografía del bosque que como Juan les comentaba tiene esta estructura abierta y cómo se ve en una imagen de alta resolución en el Google Earth. Entonces, para poder mejorar esta identificación de las superficies cubiertas por árboles, lo que hicimos fue, en primer lugar, utilizar otro tipo de imágenes satelitales porque en el ordenamiento del 2010 se habían compilado una serie de trabajos de mapas de bosque que habían utilizado imágenes satelitales Landsat. Comento algunos detalles técnicos porque sé que hay gente en el público que capaz le puede interesar esto. esas son imágenes que tienen un tamaño de píxel de 30 metros y ahora nosotros teníamos disponibles imágenes satelitales de Sentinel-2 con una resolución mayor, mayor detalle en el terreno porque tienen tamaño de píxel de 10 por 10 metros. Otra ventaja que teníamos en la actualidad para mejorar y sumar tecnología a la clasificación de las imágenes era usar la plataforma Google Earth Engine que nos permitía acceder a un gran catálogo de imágenes disponibles de manera libre nos permitía hacer procesamientos en la nube y tener mayor capacidad de procesamiento justamente y otra mejora que hicimos fue utilizar otro tipo de clasificaciones en ese momento los mapas habían sido generados por clasificaciones basadas en píxeles y ahora queríamos trabajar con objetos porque creíamos que podíamos ese tipo de clasificación podía ajustarse mejor a lo que es la estructura del bosque en la realidad en la clasificación basada en objetos a partir de una imagen satelital lo que hacemos es identificar estos objetos que son zonas en la imagen que se comportan espectralmente de una forma parecida entonces asumimos que son la misma cosa en la realidad y luego esos objetos son clasificados en bosque o no bosque para llegar al mapa de bosque para generar estas clasificaciones lo que hicimos lo que hicimos paréntesis esta clasificación fue para los bosques de llanura los algarrobales de las llanuras del este por eso tenemos en ese mapa se ven todos los puntos de entrenamiento que tuvimos en el este que se sumaban también a datos de parcelas forestales que distintos miembros de todo el equipo de trabajo tenían de datos en terreno para los bosques de montaña lo que hicimos fue otro tipo de clasificación basada en píxeles y en índices espectrales porque estos bosques de montaña están asociados a ambientes húmedos entonces para mejorar la clasificación nos convenía incorporar datos de índices que permiten detectar estas zonas con distintos contenidos de humedad y demás y luego lo que hicimos porque este tipo de tecnología de clasificación están validadas por la comunidad científica y son muy buenas para reportar en un paper y darles un valor de exactitud que es cuánto se correlaciona ese mapa con la realidad pero para una herramienta de gestión donde nosotros queríamos que no nos quedara ningún parche de bosque afuera del mapa de bosque no nos quedara ningún parche vulnerable queríamos poner mucho énfasis en lo que era validar el mapa y corregirlo entonces luego hubo todo un proceso de ajuste de ese mapa que es esto que llamamos validación por criterio experto donde revisamos un montón de puntos donde podíamos que teníamos zonas donde habían entrado en la clasificación parches que no eran bosques en realidad y otras zonas donde nos habían faltado parches que no habían sido detectados por la clasificación de las imágenes y que esto también fue luego validado por otras fuentes de información como los talleres que luego les voy a comentar Clarita todo eso alimentó a seguir mejorando el mapa para llegar a este mapa que es el mapa que corresponde a la actualización que si lo comparamos con el mapa del 2010 los cambios principales que vemos son por un lado están todos los bosques de montaña identificados que antes no estaban y van a ver que la superficie se ajusta por esto que les comentaba al comienzo que el objetivo del mapeo fue diferente en el 2010 se buscó identificar estas unidades funcionales y ahora estábamos buscando las superficies cubiertas por árboles y de ahí las diferencias en las superficies ¿sí? seguimos bueno yo más o menos les voy a contar un poquito lo que fue el criterio 4 Juan decía que había esas especies que esas 542 especies tenían su distribución en un 50% más en otra ecoregión entonces limpiamos pulimos ahí un poco esa información y lo que generamos es decir bueno tomemos esas especies y asignémosle el valor en ese criterio número 5 de acuerdo a donde había mayor cantidad de especies que se distribuía también en otras ecoregiones así que eso fue lo que tengo para decirles pero esa fue nuestra contribución a ese criterio quiero decir esto sin ánimo no va en detrimento de lo demás pero si ustedes ven mucho el 90% de la gente que trabajó en este criterio es del IAISA entonces eso de alguna forma realza la importancia que tiene el IAISA como que contribuye constantemente en cuestiones de biodiversidad de la provincia de Mendoza y más sí un aporte en relación a eso a la importancia en que entre todos se pudo haber construido ese criterio si lo comparamos con otras provincias por ejemplo como lo abordaron en algunos casos usaron el libro rojo de las especies bueno vieron cuáles eran de valor especial se mapeó ahí y solo ese bosque tuvo un valor especial para este criterio hubo un trabajo mucho más sistematizado integral con profesionales de distintas o sea especialistas en todo tipo de bichos y plantas bueno realmente ha sido un avance muy importante de la provincia en relación al OTBN 2010 y en relación también a la ecoregión y se hizo una planilla para esas 4500 cuantidades de especies en donde había muchísimos campos en donde se sacaba la información del estado de conservación de la redistribución en qué corregión está la cantidad de información que se disponía y si se generó toda esa planilla bueno seguimos con bueno acá van a tener que usar mucho la imaginación porque yo les traía los mapas para mostrarles los mapas que se contrataron en los diferentes estados con la comunidad bueno o hagamos un mapeo bueno como les comentaba Juan un aspecto central que se definió cuando diseñamos este proceso de actualización fue mejorar el tema de la participación de la comunidad y la valoración del bosque se tuvo como eje digamos este proceso de actualización se inició aproximadamente en marzo del año pasado coordinado por la ex dirección de recursos naturales que acá está Francisco Inmerso presente actualmente dirección de áreas protegidas y decidimos poner especial atención en lo que es la identificación del bosque que es lo que les mostró por ahora recién por ajustar la superficie boscosa y por otro lado en promover una participación efectiva de todos los actores vinculados al bosque en el 2010 tuvimos una serie de limitaciones la principal fue el tiempo todo este proceso que les venimos contando y que el año pasado duró casi nueve meses en el 2010 se hizo en un mes y medio prácticamente entonces bueno hubieron en ese momento el principal objetivo era contar con un mapa de bosque como les mostraba Juan para poder ingresar en los alcances de la ley etcétera y bueno se hizo lo que se pudo en esta actualización afortunadamente bueno contamos con otro tipo de apoyo desde el gobierno de la autoridad de aplicación y nosotros constituimos un equipo más grande y nos permitió abordar el tema de participación de otra manera mucho más pensada más sistemática y más integral la idea fundamentalmente es cumplir con lo que dice la ley la 26.331 en cuanto a la inclusión de las comunidades y a la valoración que hacen esas comunidades del bosque nativo nos parece central este aspecto pero bueno una participación efectiva amplia plural para promover una gobernanza del bosque para que todos nos convirtamos en actores que promovamos un desarrollo sustentable de ese bosque entonces bueno para esto tuvimos también especial interés en buscar estrategias que nos permitieran que las comunidades originarias participaran en el proceso que las comunidades campesinas participaran y además otro tipo de actores como los productores ganaderos que realmente son centrales también si vemos el área de distribución de nuestros bosques tanto en las lanuras orientales como en los bosques de cordillera donde también los productores de ganado bueno para ellos el bosque las humedades asociadas al bosque son un elemento clave como alimento para el propio ganado entonces también es necesario incorporarlos bueno pensamos una estrategia mixta donde se combinaran instancias presenciales a través de talleres territoriales jornadas de difusión jornadas técnicas y un componente virtual también para que pudieran participar a aquellas personas que no se pudieran acercar a los talleres los talleres en lo que sería la parte presencial se realizaron 14 talleres en distintas zonas nosotros en el 2010 nos habíamos reunido con las comunidades huarpe digamos en la base en el norte alguna que otra reunión en el sur pero en este caso tratamos de cubrir todas las formaciones boscosas que había identificado el equipo encargado de la detección del bosque entonces realizamos talleres en el norte de la valle con las comunidades huarpe en la reserva del teca con la comunidad de buena cacha de la una de rosario allá en el río San Juan también todo eso bueno si imaginamos Mendoza estaría como vinculado al ángulo noreste pero también en este ordenamiento mapeamos bosquecitos asociados al arroz de Tulumaya paralelos digamos a la ruta 40 camino a San Juan entonces también nos parecía importante poder incorporar a todos los posteros y comunidades campesinas que viven en ese entorno entonces realizamos un taller en la OST en la Unión de Trabajadores sin Tierra que contó con bastante participación estuvo bueno entonces bueno en la valle por ejemplo en el 2019 hizo un taller en este proceso hicimos tres también hicimos talleres en La Paz donde participaron muchos productores participaron en escuelas secundarias y entes de las fuerzas vivas no sé el gendarmería el ejército bueno fue bastante amplio y lo interesante de estos talleres es que formamos mesas heterogéneas o sea mixtas donde se ponen en discusión distintas cosas y suponen un diálogo y un acuerdo entre los diferentes actores que participan de esa mesa en cuanto a identificar el bosque identificar los usos del bosque las presiones socioambientales que tiene ese bosque y también el valor el valor da sea paisajístico cultural simbólico a nivel religioso etc entonces en una misma mesa por ejemplo en La Paz tenía tres grandes ganaderos grandísimos otros pequeñitos otros chiquititos tres chicos de la escuela secundaria un inspector de cáncer bueno entonces realmente es un heterogéneo que es una discusión muy muy rica en cuanto a ponerse o sea todo el proceso rico más allá del resultado porque las propias charlas suponían acuerdos entre ellos bueno hicimos los talleres de La Paz hicimos en La Coñal en la zona de La Coñal en San Rafael para todo lo que tiene que ver con el río Diamante y en Alvear y también para poder ajustar lo que sería ajustar y valorar el bosque de montaña hicimos un taller en el INTA de la consulta pensando en los bosquecitos de Chacay y Maite que se desarrollan en las quebradas de los de Uco y varios talleres de Malargo esto también estuvo interesante porque pensando en que la prioridad era que la gente participara entonces nosotros nos movimos hacia el lugar donde la gente podía ir en el horario que la gente podía ir y en las condiciones que ellos pedían entonces bueno en Malargo hicimos dos en el centro de convenciones uno a la mañana otro a la tarde pensando en el contraturno y también de esa jornada surgió la posibilidad de realizar una serie de talleres más chiquititos con las comunidades mapuches directamente en sus localidades en el sitio donde habitan sabemos que es muy difícil moverse hasta la ciudad etcétera por muchas razones entonces se realizaron estos micro talleres y la verdad que estuvo muy bueno porque contamos prácticamente con 500 personas de asistencia efectiva a todos los talleres que es un montón si tenemos en cuenta que la densidad poblacional en el bosque es muy baja que bueno la falta de conectividad no solo de internet sino de caminos no tienen cómo moverse no tienen en qué moverse entonces bueno este número de casi 500 personas realmente es una cifra que está buena que por supuesto hay que mejorar como decía Bosco creo que es un proceso de actualización que la provincia por ley lo debe realizar cada 5 años entonces nosotros entendemos como que esto es un proceso y no solo quedó acá sino en estos 5 años que siguen tenemos que seguir haciendo actividades en conjunto con la autoridad de aplicación para que este número y esta cifra de gente involucrada con el bosque aumente bueno básicamente de los talleres de todas las instancias se buscó como les decía ajustar la superficie buscosa para eso llevábamos mapas impresos con el bosque preliminar que teníamos en ese momento que bueno ha sido un feedback permanente porque una semana teníamos un bosque a la semana siguiente teníamos otro entonces poníamos sometíamos a discusión a otro bueno tratamos de siempre llevar a los talleres la última información y bueno surgiera estuvo bueno porque la teledetección tiene digamos la identificación a través de imágenes satelitales tiene sus limitaciones como les comentaba Bárbara entonces poder ajustarlo con la gente que vive en el bosque que realmente conoce el bosque fue un plus muy alto entonces así pudimos incorporar bosquecitos con bosquecitos con nombre y apellido casi que por las imágenes no lo ven y también ajustar esto no es bosque este es un arbustal bueno etc entonces bueno pudieron contribuir a diferentes criterios que propone la ley al inventario de bosques y también a otros criterios en algunos casos aportaron al de valores biológicos sobresalientes por supuesto que al criterio número 10 que es el valor dado por las comunidades indígenas y campesinas del bosque en el marco de los servicios ecosistémicos de contribuciones a la naturaleza pudieron valorar los bosques que eso se los tengo que mostrar la verdad porque hay una gradación de cuáles son los bosques más valorados también contribuyeron al criterio número 11 que son dos criterios que incorporamos en este proceso de actualización que no está dentro de los 10 criterios de sustentabilidad que propone la ley que establece la ley nacional como le decía Juan el 11 tiene que ver con degradación de tierra que en el primero TVN hablábamos de riesgo de certificación en este caso nos adornamos digamos y nos sumamos a un marco internacional que es entender la degradación de tierra a partir de una metodología común que se llama neutralidad de la degradación de la tierra que es para reportar una meta específica del ODS 15 entonces bueno tratamos de buscar esas sinergias y entonces contribuyó el ANAL 11 en cuanto a que identificaron los factores de presión y procesos de degradación del bosque como fuegos sequía tala esto era lo más común y al criterio 12 es otro que incorporamos que busca la articulación de nuestro ordenamiento territorial de bosque con los procesos de ordenación de ordenamiento territorial a escala provincial y municipal que se llevan adelante en el marco de la ley 8051 entonces bueno realmente fue muy muy rica la participación y además hicimos una encuesta todo esto todo este proceso fue cargado en un sitio web de la Secretaría de Ambiente que se iba actualizando permanentemente entonces ahí se hacían las convocatorias los llamados se subían reportes de los resultados de los talleres con la idea de que fuera lo más transparente imposible y que todo el mundo tuviera acceso en ese sitio se cargó una encuesta también que trabajamos entre todos que buscaba identificar el bosque y valorarlo en el marco de contribuciones en la naturaleza los resultados también fueron incorporados y bueno y básicamente toda esta información forma parte del anexo del proyecto de ley que ingresó no ingresó todavía bueno ingresó a la Casa de Gobierno no se van a poder ir a la legislatura en cualquier momento está ahí está ahí pero bueno todo esto fue documentado para todas las consultas se respetó el principio de consentimiento libre, previo, informado esto lo charlamos mucho con las comunidades les consultamos si querían o no figurar con nombres o apellidos preservamos eso como digamos esa fue nuestra premisa respetar cómo querían aparecer ellos para que se sintieran libres de opinar este bueno y también en función de lo que establece el convenio de la OIT la ley de relevamiento de comunidades indígenas y el acuerdo de Escazú toda esta información forma parte del anexo 2 que está incorporado en el proyecto de ley y no sé si me olvido algo que quieran aportar pero bueno y bueno los mapas les prometo que quedaron lindos bueno y todo esto fue todos los mapas que se trabajaron en los talleres que se rayaba digamos con fibronis etcétera fueron volcados sintematizados y volcados a un sistema de información geográfica que forma parte del SIG que se armó para la actualización de la ley bueno eso es todo gracias bueno muchas gracias vamos sí aplausos no espacio a preguntas ya tenemos algo de tiempo gracias por exponer en esta condición no lo tengo porque salí bien usted me gusta bastante de todo el proceso que llevó de decir que había cero bosque en Mendoza a todos estos mapas fantásticos que no vimos bueno yo vi el otro día pero la mayoría no y eso implicó desarrollar criterios locales para definir qué es un bosque Bárbara nos mostraba recién lo que pudimos ver bueno como en la imagen había sectores que tenían árboles que los clasificaban como bosque y otros sectores que también tenían árboles pero menos que no eran clasificados como bosque y esos son criterios locales de Mendoza la pregunta que me surgió viendo eso es que supongo que los criterios de Mendoza son diferentes a los de otras provincias que varían son heterogéneos entre las provincias y la pregunta es qué pasaría si aplicáramos el criterio de Mendoza al resto del país cómo cambiaría el mapa de bosques del resto del país si todas las provincias hubieran hecho la clasificación de la misma forma porque el problema que lo estoy planteando simplemente como para imaginarnos un escenario posible es eso cómo el resto del país tiene un mapa de bosque que en realidad es muy dependiente del criterio local que usaron y estamos usando criterios diferentes y podría cambiar mucho si todos se manejaran de la misma forma quizás no estoy equivocado en el 2010 hablábamos de unidades funcionales para tipos de bosques distintos en Mendoza y en ese mapa que se tenían que acordar del que puso primero Bárbaro donde estaban divididos en cuatro zonas norte el centro en dos y el sur cada uno de esos lugares tenía unidades funcionales diferentes porque el norte está el bosque del norte está regulado por la posibilidad del bosque de los árboles de llegar a la freática y están en los intermediarios la mayoría de los árboles de un desarrollo posible a esa resolución de cogema de más de tres metros y que tengan una altura heterogénea perdón homogénea en una cierta distancia en una cierta superficie en la zona de Ñacuñán está regido el bosque por básicamente la capacidad de meterse dentro de los arbustales de carilla que hay entonces hay como lugares o franjas caridales con algunos árboles y algunos algarrobales continuos entre caridales entonces no hay tantos medanos hay algunas zonas medanosas pero son más planicias medanosas no con una diferencia de altura tan grande como en Celteca y en el sur es una travesía donde en algunos lugares hay árboles más dispersos pero hay una cierta continuidad justamente ayer estuvimos en Alvear en el espacio y hay un régimen de fuego muy fuerte que lleva adelante la dinámica del bosque históricamente desde hace más de 200 años porque son los registros que hay entonces en esa particularidad de vivo había que en esta nueva actualización encima adaptarse a un criterio nacional que era eso de ese era un ajustito del esquema nacional donde tenés la cobertura la altura y lo que debería estar definido como parches donde hay árboles para nosotros fue un desafío muy grande y todavía lo tenemos en algunas discusiones relacionados con cómo definimos el bosque para Mendoza la solución que encontramos en ese momento fue bueno tenemos el aporte tecnológico que es un avance muy grande para esto de localizar los objetos y no hacer un polígono entre lo que consideramos que era una mancha antes y que eso también tiene ahí bastante de esa superficie anterior está relacionado con esa mancha uniendo justamente zonas boscosas y en este momento lo que la propuesta era unificar un poco desde la cobertura forestal esas unidades forestales que nosotros habíamos definido primero entonces es un desafío importante este que vos propones hay un me parece que hubo una idea no sé Francisco después si querés comentar que a nivel región a nivel región monte todas las provincias deberían tener casi la misma forma de entender sus zonas boscosas pero ya ellos piensan que hay diferencias entre Mesopotamia por ejemplo la zona patagónica Yunga y nosotros o sea que ya hay una clasificación que puede partir al país en 5 o 6 regiones importantes pero por lo menos las zonas áridas y semiáridas deberían tener una forma de clasificación parecida ese nodo monte funcionó un tiempo no sé ahora en qué estado estará eso a nivel nacional pero los técnicos se trasladaban entre desde Salta hasta Neuquén para tratar de unificar esos criterios o sea tratar de participaron en el 2016 en reuniones nosotros estuvimos vinieron a Mendoza y nos dijeron mire lo que usted ha marcado como vos que en algunos lados no lo son deberían agregar esto y sacar esto estuvo esa discusión esa charla y es un poco lo que yo les conté de que hubo modificaciones entre el 2010 y el 2023 y ese mapa preliminar tenía algunos de esos puntos pero no creo que no se puede hacer un clasificar en forma general todo porque si no sé la verdad que nos quedaríamos sería ese cero me parece estaríamos muy cerca sería ese cero o sería o aumentaría muchísimo la superficie de bosque en realidad es una discusión porque digamos esto de la superficie que declara o que acredita cada provincia tiene un correlato a nivel político y financiero porque se reciben fondos de acuerdo a la superficie que vos declaraste entonces la pelea viene por ahí en cuanto a que había provincias que habían sobreestimado su superficie de boscos y que eso infería de teoría porque bueno los fondos pues no llegaban pero infería que iban a recibir más o menos de la cantidad de plazas entonces comenzaron en el ámbito del COFEMA en el Consejo Federal del Medio Ambiente peleas entre provincias peleándose por el fondo cuando en realidad lo que teníamos que llegar era acuerdos ecoregionales digamos y poder y hubieron en el 2012 un trato donde se acordaron una serie de pautas para identificar el bosque que son estas que hemos trabajado pero que en uno de los artículos queda bien explícito que la definición última deberá realizarse a nivel de corregión y eso es lo que nos abre la puerta para llegar estos acuerdos por lo menos de corregión del monte para poder tener una visión unificada al menos entre las provincias que compartimos de corregión y entender el bosque de esa manera porque digamos al principio tenía que ser de acuerdo a Cofema consideraba bosque si tenía que tener un único fuste digamos todos los bosques de alvear o fuego no serían bosques porque son múltiples ya quedamos afuera con un montón de hectáreas entonces tenía un único fuste que se ramificara a partir de los 3 metros de altura que cumpliera con tal porcentaje bueno nuestros bosques no entraban en esa clasificación estudios desde los 60 o antes dice que Mendoza tiene bosque y teníamos cero entonces bueno por eso quizás es muy importante el acuerdo a nivel ecoregión y la pelea que se pueda dar a nivel ecoregional y el caso particular de Mendoza es que lo que nosotros tenemos como zona boscosa está en la zona del monte y otras provincias del monte ya tienen otras regiones boscosas asociadas o sea Yunga está en Salta hay Chaco en Catamarca entonces ellos reciben subsidios para esa otra parte entonces el monte como que no lo desarrollaron no lo desarrollaron en un saber cuál era la unidad funcional o cómo representar total ya tenían una parte de plata que les venía por el otro tipo de bosque que tienen o el otro bioma que está asociado a su provincia entonces como para Mendoza la única era la única que tenía solo monte por eso se dio a ese conflicto y vimos que en ese momento que había un perjuicio pero así como había provincias que peleaban por tener más bosque más superficie de bosque hubo otras provincias que peleaban por tener menos superficie de bosque porque eso de alguna manera los restringía a hacer determinadas actividades productivas hubo casos y casos problemáticos de retrocesos en la superficie de bosque en las nuevas actualizaciones o sea que era toda una especie de es decir habían criterios técnicos y criterios científicos pero también habían intereses creados importantes algunas preguntas del chat podemos decir que me acuerdo antes de que se cayera todo preguntaron hicieron algunas preguntas una era si había mapeos de bosques en Godicru esa fue la primera que hicieron y la otra con respecto a los las imágenes satelitales no me acuerdo bien porque era bastante extenso pero si se corroboraron en el campo esas imágenes sobre el mapeo en Godicru se excluyó todo lo que es la superficie de los oasis la zona de los oasis irrigados tanto lo urbanizado como lo utilizado para líneas agrícolas está excluido de como una máscara no se no se clasificó porque bueno justamente como la ley propone conservar el bosque compite con otros usos del suelo entonces es esa incompatibilidad en ese sentido y otro a la corroboración a campo para corroborar se utilizaron muchos datos que tenía el equipo ya previos se hicieron muchos datos que relevó la dirección de recursos que iban a verificar en zonas donde ellos conocían o les generaban dudas de estos mapas preliminares que íbamos generando entonces fueron a tomar puntos y también buena parte de la corroboración se hizo con imágenes de alta resolución que están disponibles en Google Earth que entonces sentábamos a los especialistas que más conocían cada zona a mirar y decir bueno si esto hubo que esto no es si yo quería preguntarles si las asambleas por el agua y movimientos ambientales mendocinos habían formado parte del proceso porque nombraron bueno los talleres en territorio de participativos de integración de la comunidad entonces quería saber cuál fue el rol de las asambleas mendocinas bueno pensando también en lo que decía usted respecto se me detenía el caso cordobés que en Córdoba fue muy fuerte el retroceso que tuvimos en la provincia en cuanto a la ley de arrenamiento de OTBN en detrimento de esta incompatibilidad de uso con la minería fuertemente canteril y todo el peso del sector rural agrícola ganadero por el avance de la soja y la ganadería y la deforestación del bosque nativo hacia el norte y la expulsión de campesinados entonces bueno en Córdoba por ejemplo en 2010 a diferencia de Mendoza fue muy fuerte el rol de las asambleas y cómo surge la actualización de OTBN desde los movimientos sociales y ambientales de base y después se está incluyendo el sector científico con toda la parte técnica entonces bueno quería como ver en perspectiva comparativa esto que es lo que yo estoy trabajando en mi doctorado pero también ver el rol de los movimientos mendocinos por el agua Estuvieron invitados y han participado de diferentes instancias pero digamos no con un rol protagónico como lo tuvieron en Córdoba por ejemplo o sea han estado invitados en todas las instancias a participar tanto de los talleres territoriales con las comunidades como de las instancias que se han realizado acá en la ciudad se hizo una jornada técnica bastante grande acá en el INVECU vinieron algunos representantes o sea han estado contribuyendo también contribuyendo contribuyeron mucho perdón a partir de las encuestas pero digamos ese ha sido el rol eso estaba abierto permanentemente y si alguien proponía una actividad y quería encararla de otra manera se charlaba y estaba esa posibilidad pero ellos han participado de la salida por el agua por ejemplo de otras ONG también ambientalistas y por ejemplo en el Valle de Busco sí una ONG tuvo un rol más activo que es TACU que se dedica a la producción de nativas coorganizamos esta del con ellos nos fueron las implicaciones o sea hubo un rol súper activo pero ha sido totalmente abierto cuando nosotros pensamos con el equipo digamos el proceso participativo lo pensamos como una doble función primero estaba la participación digamos de las comunidades y los doctores en el territorio para la construcción de los criterios de sustentabilidad ambiental pero también entendimos que esa participación era de cara a la ciudadanía digamos transversar a todo el proceso también como una forma de control del proceso entonces estaban esas dos instancias entonces por eso había como explicó Clara algunos talleres que eran territoriales con sectores donde se relevaban datos que después fortalecían digamos los distintos mapas pero también hubo algunas instancias jornadas participativas la propia página web o lo que se iba comunicando digamos a través de las distintas asistillas para que por ahí la gente que no estaba vinculada digamos intrínsecamente en su vida con el bosque también tuviera un chequeo digamos de lo que iba pasando por eso digamos la parte participativa también tenía esa doble definición ¿Alguien más? Sí Sí, no porque me quedé pensando en lo que mencionaba Mariano y otro de los casos también actuales es la crítica que se está haciendo o la observación al OTBN de Chaco a su aprobación política digamos que aparentemente fue medio en madrugada y a no sé si se retroceso como tiene otro nombre ¿no? que también sucedió con la actualización del OTBN en Mendoza digamos a la reducción de hectáreas boscosas ¿no? ¿Cómo políticamente también o desde la gestión se manejan esas cuestiones también para dar respuesta a la sociedad porque acá tiene que ver con una cuestión bien técnica de hecho con un proceso mucho más detallado para conseguir ese mapeo sin embargo también hubo un retroceso ¿no? ¿Querés que haya ido a algo? Sí Yo creo que hay diferencias ahí en el último mapa en la última parte de la charla hay una comparación entre el OTBN viejo y el nuevo que bueno ahí puso Bárbara recién donde se veía los caspeados los manchados sobre los otros que estaban más en amarillo bien en algunas partes y se ven esas diferencias también hay un aporte de los nuevos en lugares donde antes no había entonces hay una diferencia en hectáreas en superficie esa lo real es que los técnicos a nivel nacional o la dirección de bosque es la que define y tendría que venir a corroborar el OTBN a partir de la propuesta que salga del mapa a pesar de que se siguen teniendo relación porque cuando hay dudas hay que preguntar y se responde pero bueno en esas discusiones no sé lo que surgió es que si la nación no tiene o no tuvo en ese momento no envía los recursos por lo que antes estaba protegido y ahora no y bueno de alguna forma podríamos también clasificar esos lugares que dejaron de ser bosque o que estaban como bosque en el otro ordenamiento ¿por qué puedo poner comida acá? porque según la ley nacional la ley 26.3.1 lo que en un momento se definió estuvo en un mapa como bosque nativo si tuvo algún proceso de degradación como puede ser un incendio esa pérdida de hectáreas tendría que ser contemplada en el nuevo ordenamiento y ser incluido a partir de que no puede retrotraerse esa clasificación anterior ¿qué pasa? que a partir de la metodología nueva la discusión era esa o sea bueno si ustedes ahora están viendo que lo que antes pusieron como bosque nativo ahora no lo es por la tecnología o por la apreciación también entran otras cosas que condimentan esa resolución nueva porque están las comunidades también que pueden decir nosotros usamos ese sistema como bosque entonces se dio esa discusión y no sé por lo menos el año pasado lo que veíamos era que la provincia de Mendoza podía tener una clasificación de protección a esos lugares que antes eran bosque y ahora no según la ley según la clasificación y lo que dice Nación o sea no dejar de conservar de alguna forma seguir manteniendo prioridades sobre esos sobre esos sistemas que es más tuvieron hasta planes de manejo en este tiempo entre el 2010 y ahora pero bueno es una cuestión indiscutible y creo que en el ALA sería en la autoridad de aplicación local está contemplado eso como que hacer con esas diferencias no decir bueno la sacamos y o sea hay también hay un trabajo para seguir evaluando y a diferencia de otras provincias digamos acá si se redujo la superficie de bosque es una cuestión metodológica porque ajustamos la metodología porque en el 2010 habíamos incorporado zonas que no eran bosque entonces no es que estemos yendo contra el principio de regresión que no puede bajar de categoría digamos acá la reducción obedece a otros factores no ha habido grandes desmontes o sea el principal factor que tenemos es el fuego pero no ha habido desmontes como en otras provincias ni se ha reducido la categoría de conservación en ninguna de las zonas Más allá de la disminución o aumento de la superficie cambió mucho las categorías y si hay más zonas rojas hay más zonas amarillas más zonas verdes porque eso es importante en el uso del bosque creo que las proporciones se mantienen eso también estaban los mapas y las proporciones de rojo amarillo y verde para los dos para los dos ordenamientos si ah si la última si bueno en relación con esto de las categorías de forma en el mapeo con pobladores una vez establecidas las categorías rojo amarillo y verde pudieron presentárselas a los participantes de acuerdo pensando sobre todo en las más restrictivas y que a veces pensando en Nuña Cuñaña que son categorías rojas y que existe población local que usa constantemente el bosque si ellos estuvieron de acuerdo con esa categorización o pudieron charlar alguna sí sí lo digamos era el puntapé inicial para encargar los tardes el tema de la categorización y de qué implicaba cada una de las categorías tratamos en eso de ser bien claros nosotros la categoría roja Mendoza la entiende como una categoría de mayor valor por la conservación de bosques que tiene una gran importancia pero siendo conscientes que allí viven comunidades y que hacen un uso que hay que tender a que sea sustentable ese uso pero digamos lo cierto es que hay ganado en zonas rojas y está fuera de los alcances de la ley poder compensar la idea del fondo para compensación de bosque de tío era que de a poco progresivamente poder institar el ganado en algunas zonas pero compensar al costero al productor por ese animal que el vano y come ahí etcétera eso realmente no se ha podido hacer entonces bueno se trata de tener una visión más amplia de reconocer que las comunidades son preexistentes a la ley y no hay digamos un rol restrictivo de parte de la autoridad de aplicación en cuanto a las actividades que esas comunidades pueden realizar obvio si vos venís afuera y querés talar o adueñarte ahí sí el rol va a ser diferente pero digamos se han respetado los derechos preexistentes de las comunidades que viven en la zona y sí pudimos mostrar el mapa dar clasificado y no recibimos la verdad que no recibimos críticas incluso mucho sobre todo las comunidades de montaña los pueblos mapuchos por ejemplo ellos querían elevar la categoría de conservación y que fueran todos sean rapos de sus bosques y de hecho lo son porque los bosques de montaña y los bosques relictos por ley por una actitud de ley son aún rojas pero un poco eso no, no todas las minas en el 2010 quedaron ya de las minas pero bueno todos los validaron bueno bueno estamos por acabado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias